Bueno, llegó el momento de hablar con el licenciado Gabriel Rolón. ¿Tiene apertura, azúcar o voy directo? Va, no más. Directo. Bueno, ¿cómo está Gabriel? El número uno, el mejor psicólogo del país, con esa biblioteca de fondo, con una guitarra como yo de fondo. Lo que me falta a mí son libros, me di cuenta. Puta madre, no tengo nada. Meté unos de escenografía, Andrés. Voy a mentir con libros, con cosas, pero les preparé esto. Tengo el teléfono y tengo este cuadro que hizo Marianito Lirman, su genio, que me lo regaló, es espectacular. Mírenlo. Es un anuncio de un diario alemán y él le dibujó a Meteoro y a Tuxi. Es espectacular. Es espectacular, me encanta. Tremendo. Estamos muy muy serios. Solo para gente de YouTube que lo puse ahí. Urbana Play en YouTube y en Twitch también estamos Urbana Play. Buen día a toda la gente que nos mira. Y la cajonera que no sabemos qué tiene. Si tiene aros. Calzoncillos. Exacto. ¿Qué? Sí. Pará, un par de las sutilezas. Esto lo puse ayer, las tengo al otro lado. Tengo un montón de radios de conexión. No acaban de hacer pica. Radios viejas. Ahí está. Radios viejas, ¿qué más? A ver. Estamos metiendo... ¡Uh! Qué bien esos cajoncitos. Diamantes. ¿Qué hay, no? Bueno, en fin. Lo que pasa es que estoy improvisando, no es acá de donde salgo, pero mirá, ahí trato siempre con un plano. Bueno, Rolón, ¿cómo le va? ¿Le cuento? ¿Cómo le va? Buen día, Rolón. Buen día, Rolón. Buen día, Andy. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos y todas por allí? Bien. Muy bien. Gusto, gusto, gusto de estar en el programa, como siempre. Gaby, tengo algo que le va a gustar mucho a Ebe, Ligi, Harry y por supuesto a vos. De esas notas que me gusta comentar del New York Times, siempre suena bien, pero de verdad que tiene muchas cosas interesantes, el diario del país de España también, hay muchas cosas que están buenas y dice que hubo un ensayo de Mandy Len Catrón de cómo enamorarse cualquier persona siguiendo estos pasos. Está muy bueno, ¿eh? ¿Cómo enamorarse cualquier persona siguiendo estos pasos? Esto, Ebe, ya la tengo adentro. Y es lo siguiente, dice, por eso me gustaría darle, además que la seriedad hablando con vos creo que está bueno para el oyente. Siguiendo estos pasos, se refiere a un estudio de un psicólogo, Arthur Aaron y otros, que explora que si se puede acelerar el proceso que lleva a la intimidad entre dos extraños haciendo que respondan una serie de preguntas específicas, que son 36, y están desglosadas en tres series sucesivas, no te las voy a leer todas, pero estoy hablando del tema, para que están diseñadas para que cada una tenga más indagatoria que la anterior. La idea es que la vulnerabilidad mutua fomenta la cercanía, es decir, si se responden sinceramente estas preguntas, genera como una intimidad a los momentos vulnerables y saca como el proceso de defensa, vendría a ser, y es posible que tenga muchas más chances de enamorarse. Los autores del estudio dicen que un factor clave asociado con el establecimiento de una relación estrecha entre iguales es el hecho de abrirse personalmente de manera contigua, gradual y recíproca. Permitirse ser vulnerable ante otra persona puede ser en extremo difícil, por lo que este ejercicio va forzando este aspecto. La tarea final la realizaron Catrón y su amigo, mirarse a los ojos durante cuatro minutos está menos documentada, la duración propuesta es de dos a cuatro minutos, y Catrón dijo muy clara su recomendación, dos minutos bastan para quedar aterrada, cuatro minutos no llevan a algún lado. Mirá que interesante, es decir, vos respondés, te juntás con una persona que no conoces, respondés estas 36 preguntas sinceras y después te mirás cuatro minutos a los ojos y si no te enamorás ahí es porque no va, pero muy probablemente, ¿tiene sentido lo que digo? Sí. A ver, a mí me parece que el estudio parte de un error básico. ¡Uh! Te mató. No era para rolores esto, Andrés, ¿no? Lissi nos está mirando todos a los ojos para esto. Un error que suele ser muy típico de, desde mi mirada y lo digo respetuosamente, de las psicologías sajonas, sobre todo la americana, ¿no? Sí. Es el hecho de no pensar a un sujeto, digamos, que somos sujetos que tenemos un profundo desconocimiento de nosotros, sino que piensan a un individuo, es decir, a alguien que no está dividido, que es una unidad que sabe lo que quiere, que sabe lo que piensa y que sabe quién es, ¿sí? Entonces, yo me miro de un modo sincero, digamos, con vos, con Ebe, con Lissi, con Harry y así nos quedamos, y entonces vos me preguntas y yo tengo que ser vulnerable y decirte cosas muy íntimas de mí, ¿sí? Bueno, el problema que no tienen en cuenta este tipo de técnicas es que yo no tengo la menor idea de quién soy, más allá de lo que creo ser. Bien. Entonces vos me vas a decir, y yo te voy a contar cosas que supuestamente son muy íntimas, que me avergüenzan, que me dan miedo, pero son las que conscientemente yo veo. Pero después de todo eso yo puedo salir para cualquier lado por cosas que ni yo mismo conozco de mí, ¿sí? Entonces creo que justamente el tiempo, en primer lugar, yo me pregunto, ¿para qué serviría acelerar? Igual no te da intriga las preguntas, ¿no te dan intriga las preguntas? Sí, claro que sí, ahora vamos, pero dejame hacerte una pregunta antes, que es, ¿para qué quiere uno acelerar el amor con lo bello que es el recorrido del enamoramiento previo? Perdón, pregúntame, me parece que lo que haces no es acelerar el amor, es evitarte el choque si no va a haber amor ahí, digamos. Claro. Bueno, pero a ver... Lo que sea, pero ¿por qué acelerar? No, pero eso es como decir, eso es como ver la carta antes de hacer la apuesta. Es que Gaby... O sea, si algo tiene interesante el amor, es que es una apuesta riesgosa. Si vos decís, bueno, acá va a funcionar, por ella me entusiasma menos la idea, aparte del deseo y de lo que va construyendo y alimentando el deseo, es que no sé si va a funcionar. Y entonces tengo que hacer cosas que no pensaba hacer y tengo que espontáneamente tener reacciones que no iba a tener, corregir cosas sobre la marcha. Digamos, yo creo que esto del amor garantizado es un deseo demasiado burgués de aquel que no quiera correr ningún riesgo, ¿no? Y el que no quiera correr riesgos, que no apueste al amor, que no se tira al fuego del amor, porque el amor es riesgoso. Que no estamos para perder tiempo. Por eso, me parece que en un lado es como, bueno, mi tiempo no vuelve, trato de gastar el menos posible, voy a querer invertir en un lugar donde sé que va a funcionar. Entonces, si esta técnica me sirve, yo me digo que la quiero probar. Es que para mí también, perdón. Perdemos el tiempo en tantas cosas sin importancia. ¿Cómo no lo vamos a perder en algo tan maravilloso como ver si no nos enamoramos o no? Exacto. Hay un montón de lugares para sacar tiempo, si querés. No, y además también sucede que si no sabemos lo que es no enamorarse o perder el tiempo en algo que no va a funcionar, ¿cómo vamos a saber cuál es lo que funciona? Imposible. Está bien, está bien. Pero yo lo que digo es que, más allá de eso, y después está bueno, yo lo que quería traer, igual es verdad que podemos hacer, no desperdiciemos con Rolón las preguntas, pero les va a gustar mucho porque el concepto de lo que era, que estaba bueno, es esto de vos respondete con esta persona, esta lista de 36, vas a tomar algo y vas a tener mucha intimidad si lo hacen bien. Si tenés mucha intimidad, te pone más vulnerable con la técnica final de mirarse a los ojos, parece una boludez y genera como artificialmente guiada una intimidad, después obviamente puede pasar o no, pero lo que te quiere decir es que para enamorarte, algo tenés que dar y algo tenés que recibir de intimidad. Creo que dice eso, Rolón, para que sea algo. Y de esa forma, si yo te pregunto, Gaby, che, contame cómo era la relación con tu papá y contame cómo te sentiste cuando se fue. Ya es algo, ah, estás yendo a un lugar que no es una charla con alguien que acabo de conocerme, ¿entendés? Te va llevando a eso, te estoy pidiendo algo que si vos me lo contás es muy íntimo, ¿se entiende? Por donde voy yo te digo, che, Gaby, ¿cómo es tu laburo? Bueno, empezás de a poco. Es como un estudio que muestra, te obliga a cierta intimidad, nada más que eso, obviamente te podés enamorar o no y todo lo que sí está bien. Claro, lo que pasa es que yo te juro, Andy, que si yo te dijera vos, vos venís, ¿no? Nos citamos en un café como hemos hecho algunas veces. Muy pocas veces fuimos, pero nos citamos mil. Sí, sí, pero bueno, pero hemos tenido una de nuestras charlas más importantes donde se generó esta participación mía aquí, fue en la mesa de un bar. Es verdad. Bueno, si cuando vos llegaste y caminaste hacia mí, yo te hubiera dicho, para, Andy, subite a la moto, bajate y caminá de nuevo porque te voy a filmar, vos caminás distinto. No caminás con esa naturalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy hablando con vos y en un momento te digo, che, ¿y qué onda con tu viejo, Andy? No es lo mismo que que yo saque una lista, te digo, bueno, Andy, contame cómo era tu relación con tu padre y vos venís preparado para que yo te haga ciertas tipos de preguntas supuestamente íntimas. Cuando uno se prepara para algo, ya el experimento afecta la naturalidad. Eso es verdad, eso es verdad, pero yo te digo que a Eve me lo va a comprar esto, porque después le voy a pasar las preguntas en otro momento y no perdés nada. ¿Conocés a alguien que inclusive la podés hacer de tu casa, Eva? Pásamela, pásamela, que después yo te cuento cómo me fue. Pero, Gabi, yo tengo otra pregunta. Pero tira algunas, aunque sea, para saber por dónde vienen. Tira algunas, son tres tandas, son 36, pero para que se entienda. Te tiro a número uno, vos desde el 1 de 36, para que se entienda que esto es una charla larga, no es que en una. Arranca con Eve. Ah, sí. Suponiendo que pudieras elegir a cualquier persona del mundo, ¿a quién te gustaría invitar a cenar? Pero ya te obliga a pensar, ya te hace más interesante, Gabi. Yo lo quiero usar un poco más superficialmente, para que el oyente lo pueda usar cuando salga con alguien y entre a eso. No quiero usarla científicamente, ¿entendés? Pero sí te quiero preguntar algo muy importante, para aprovecharte a vos, mientras Eve piensa, ¿sárate en ese B? No. Bueno, mientras tanto puedo acercar a la sentencia. Y si esta persona me pregunta, me hago la linda, me hago la intelectual. Pero es muy loco, porque vos, yo me pongo en tu lugar, y vos podés contestar desde, podés decir, desde Rihanna a tu mamá. Estaba pensando en alguien que me sirva y que me enseñe. ¿Alguna personalidad de...? Bueno, ya ves que el pibe, es muy difícil que se enamore de vos, un pibe así, Eve. Claro. Si vamos a tardar así, las 36, se harán tardar tanto. Tengo un montón de otras cualidades. Con Eve la técnica de las preguntas demora el amor. Sí. Porque te lo voy a responder. Perdón. ¿Puedo decir algo? Upa. Vos estás casada, por eso no te pregunté, amor. No, pero preguntame lo que quieras, que me encanta. Pero yo te quiero decir, una cosa también, hablando con lo que decía Gabi recién, una cosa es que vos te sientes y largues las 36 preguntas y dices, ¿qué le pasa a este? Y otra cosa es que terminamos, por ejemplo, estamos comiendo, qué rico que se come acá, ¿eh, Eve, viste qué lindo lugar? Sí, venís siempre. No, yo es la primera vez, la verdad, nadie me trajo. ¿Y vos a quién te gustaría que haces esta pregunta? En ese contexto es como que te libera un poco más. Escuchá, escuchá. Te tiro, Lizy. Gabriel está mirando, porque después le voy a preguntar algo clave que tiene que ver con esto. Pero a vos te tiro esto, te tiro esta, por ejemplo. Ajá, la dos. Si supieras, no, Jarre, lo sabes grosero. Si supieras que dentro de un año vas a morir súbitamente, ¿cambiarías en algo la forma en que vivís ahora? ¿Por qué? Muy drásticas las preguntas. Bueno, pero está bueno. ¿Qué cambiarías? Cambiaría las cosas que no hago para no estar cansada. Las haría igual a pesar de estar cansada. Por ejemplo, decirte, no, nos vemos el fin de semana, porque esta semana estoy muy complicada. Prefiero que lo dejemos para más adelante. Bien. 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 Entiendo. Rolón no está mirando todo. Rolón, observe usted, ¿eh? Va una para Harry. Esa pregunta es interesante, en serio. No, es que hay varias, por ejemplo. Muy interesante. Una para Harry, después cerramos con Rolón, ¿eh? A ver. Esto está muy bueno y lo hacen muchos terapeutas. Alternadamente, Harry, decía algo que consideres una característica positiva de tu pareja. Mencionaba un total de cinco características. Pero si vos salís conmigo y me preguntás características de mi pareja, se me va a complicar. Por eso ahí no sirve. Bueno, Harry, la 24, chupala, Harry. ¿Cómo se siente en su relación con tu madre, Harry? Tomá, tendría la 24. Hermoso, Andrés. Mi relación con mi madre es soñada. No, con mi madre es una relación de administración de intensidades. Yo creo que yo soy una persona muy poco intensa porque mi madre es una persona muy intensa. Entonces, mi forma de lidiar con su intensidad es siendo yo esta planicia aburrida. Me gusta. Bueno, Rolón, voy con vos. Pero viste que hay preguntas de distintos ámbitos. Son 36. Pero que sí son muy, aunque parezca mentira, algunas más fáciles, otras más difíciles de contestar. Yo lo que te pregunto, antes que digas qué te parecen las preguntas, es... ¿Conocemos a alguien porque es la persona que deberíamos conocer o es una casualidad? ¿Me entendés? Y hay otra persona que me hubiera ido mejor, pero no se dio por el destino. ¿Me conformé con la primera que creí que era, pero en realidad habría otras? ¿O la persona que son de casualidad que encontrás en tu vida, ahí se transforma en una persona importante? ¿Cómo carajo funciona? Adelante. Bueno, el amor es, en primer lugar, es una mezcla entre la libertad y lo inevitable. ¿Sí? Una mezcla donde vos jugás una supuesta elección que no podrías no haber hecho. ¿Qué quiero decir, no, con esto? Vos no te enamorás de cualquier persona. Te enamorás de personas que tienen algún rasgo que a vos te enamora. O sea, ese rasgo se instituyó en vos desde que eras muy chico. Vos incorporaste rasgos de amor que tienen que ver con... Permitíme caer en un lugar común, pero para ser claro. Viene alguien y te dice, che, tiene la sonrisa de tu mamá a tu mujer, ¿no? O tiene la personalidad parecida a la de tu viejo. O tiene algo que tuviste o que quisiste tener y no tuviste y vos idealizaste. Pero hay un rasgo que recorre a ciertas personas que nos enamoran. Entonces yo me voy a enamorar de las personas que tengan ese rasgo. Casi al punto tal de que si hiciéramos una lista mental y un recorrido de las personas que hemos amado y nos ponemos a analizarlo en profundidad, le vamos a encontrar el rasgo. Y a todas, aunque hayan sido muy distintas, les vamos a encontrar cuál fue el rasgo que de esas personas me enamoró, qué es el rasgo que a mí me enamora. Y eso es inevitable. ¿Sabes qué es evitable? Que yo me quede en ese amor. Porque a lo mejor ese rasgo lo tiene una persona que me hace mal. Claro. Entonces vos decís, sí, me enamoré, pero me maltrata. Me enamoré, pero me engaña. Me enamoré, pero me miente. Entonces vos lo que podés, no podés evitar que esa persona te atraiga. Lo que sí podés evitar, y ahí es donde se juega la libertad, es acá construyo o no construyo un vínculo. Me quedo o no me quedo. Esto es lo que te va a hacer más o menos sanidad. Y te las encontrás por azar, sí te las encontrás por azar. Pero de todas las personas que te encontrás azarosamente por la vida, solo te enamoran las que tienen el rasgo. Y que es una linda pregunta. Si yo te dijera, dentro de esas 36 suma esta, Andy, que me gusta el juego, ¿no? Que es, ¿qué rasgo tiene que tener una persona para enamorarte? Perdón. ¿Y ese rasgo nos hace acordar algo que conocemos? ¿O es un rasgo que viene genético en cada uno que tiene que tener determinado rasgo? Por ejemplo, Lizzie y Leo, su novio. ¿Leo tiene un rasgo que le hace acordar a la madre, al padre, a un tío, a una tía, a alguien? ¿O el rasgo de Lizzie es, le gustan los hombres amables y este es un tipo amable? Eso es lo que quiero saber. Por ejemplo, ¿pero por qué a Lizzie la seduce la amabilidad? Y no el que puede ser fuerte, por decir algo. ¿Y por qué puede ser? Bueno, ahí es donde entra a jugar la historia de Lizzie, ¿entendés? Eso es lo que se construye. No es genético, pero es histórico. Entonces, a lo mejor, porque, digo, y ya no, permíteme, Lizzie, que te hice solo como ejemplo, ¿sí? No estoy hablando de vos. Pero ya que salió, como si yo te dijera, bueno, porque tiene, Leo tiene la amabilidad, digo, que tenía la madre de Lizzie o la amabilidad que no tenía la madre de Lizzie, y a Lizzie le hubiera gustado que tuviera. Es decir, y ella construyó ese rasgo como importante, porque lo tuvo en la infancia o porque le faltó en la infancia y lo deseó siempre. Entonces, algunos eligen rasgos que han tenido o que otros que hubieran querido tener, pero se han marcado en nosotros. Y a veces esos rasgos que elegimos son perniciosos. Vos decís, bueno, me gusta alguien que me ignora como me ignoró mi viejo, por ejemplo. Y vos no te das cuenta, es inconsciente. Pero vos decís, ¿por qué siempre me enamoro de gente que me ignora? ¿Por qué siempre me enamoro de gente que me ignora? Las mujeres que salen, por ejemplo, con un hombre con mucha diferencia de edad, uno termina diciendo, ah, porque buscaba un padre que no tuvo ese tipo de cosas, ¿te referís? Mirá, eso puede ser cuando vos tenés una reiteración, ¿no? Vos decís, bueno, siempre sale con gente que le lleva 20 años. O sea, si vos me decís, bueno, una vez te enamoraste de una persona que tenés 15, 20 años de diferencia, siempre y cuando sean dos adultos, ¿no? Por supuesto, 30 y 45, y listo. Si vos me decís, bueno, desde que tengo 16 me enamoro de personas que me llevan 20, yo ahí encontraría un patrón de elección. Si no, no, yo buscaría por otro lado. Ebe mira, como diciendo, ¿por qué no buscás directo el patrón? ¿Pensabas siempre tiene que ver con los padres? ¿Siempre? No, con algo que... No, siempre tiene que ver con tu historia infantil. Uno por comodidad dice los padres, porque además son los que más tiempo están con nosotros, los que por lo general nos crían, pero por ahí... Mirá, a mí me pasó una vez, hace mucho tiempo, con un paciente que yo digo, no, no, no hay manera, no encuentro en la madre esto que yo sé que debería estar en su historia, hasta que un tiempo después me di cuenta que estaba buscando mal. Dije, claro, y si la mamá laburaba y a este chico lo crió la abuela, no tengo que buscar en la madre, la madre es la abuela. Digo, el lugar de madre, o sea, no es la mamá, es la abuela. Y ahí encontré un montón de cosas que yo, pensando, era muy joven todavía como analista, digo, bueno, esto es el lugar materno, acá hay un problema con la mamá. No, es con quien ejerce tal o cual rol. Entonces, por lo general decimos la madre, el padre, pero puede ser un abuelo, un tío, un vecino, un maestro, un docente, alguien que haya tenido, un hermano, alguien que haya tenido importancia. Vos pensá que para un chiquito de dos, tres años, un hermano de nueve es un adulto en su psiquis. Sí. Y puede cumplir hasta un rol paterno. Es decir, bueno, a mí mi hermano me protegía, mi hermano me castigaba. Entonces, bueno, hay un montón de avatares que tiene nuestra infancia y de ese pasaje infantil, y te diría hasta la pubertad, no mucho más de ahí, va a quedar guardado algún rasgo que a mí me va a enamorar. A veces ese rasgo es hermoso y yo como analista no tengo por qué tocarlo. A veces ese rasgo es fatal porque te lleva a elecciones de situaciones que te hacen mal y ahí es donde como analista tengo que trabajar para que concientices cómo te atrae ese rasgo, lo mal que te hace y ver qué podemos hacer. A una paciente una vez le dije, vamos a hacer un trato, hasta que volvamos a conversarlo, cuando alguien te guste y con esa persona no salís. Y me dice, ¿pero que solo tengo que salir con gente que no me gusta? No, tenemos que esperar que te guste gente que ahora no te gusta. Porque si te gusta, seguro tienes este rasgo de maltrato del cual después vos te quejas. ¡Uf! Es tremendo eso. Pero a raíz de eso, Gabriel, ¿puede pasar que, por ejemplo, salgas con una persona que no tiene ese rasgo, que te gusta, capaz que físicamente, te atrajo físicamente, cuando lo vas descubriendo y conociendo a esa persona, no tiene ese rasgo y de ahí surge ese impulso por cambiar a la otra persona, por adaptarla a ese rasgo? Puede ser, está muy bien lo que decís, si bien físicamente cuenta como rasgo. No, está bien, pero suponete que vos querés estar con una persona que te ignore o con una persona que te maltrate de alguna manera, o no querés. O sea, que ese rasgo es ese, que es pernicioso. Y la persona que estás empezando a conocer, que te atrajo, que conociste una aplicación o que donde sea, no tiene eso. La verdad que no, es una persona amable, copada, no sé qué. Y vos empezás a generar situaciones para convertir a esa persona en eso otro que a vos te gusta. Sí, suele ocurrir eso, suele ocurrir. Por eso hay que estar muy atento a esos momentos, porque si vos conoces a alguien en una aplicación y sos una persona amable, educada, tierna, considerada, y vos te das cuenta que todo va, y en un momento te empiezan a provocar como para sacar cosas que vos no tenés o que son feas, ahí es donde vos te decís, bueno, pará, esta relación no va, a vos te gusta un clima de discusión, un clima de tensión que yo no soy, buscate un tipo que le guste. Eso, o sea, yo no soy eso. Y al revés, por ahí alguien empieza a buscar, nosotros buscamos en el otro generar una paz que no tiene. ¿Por qué? Porque por ahí, bueno, era una persona muy hermosa, y sí, la conocimos, y la belleza es, ¿a qué negarlo? Es atractiva, es seductora, es deseable. Entonces uno se engancha con esto, y después se da cuenta cuando empieza a conocer que no va por ahí. Y a veces vos no te das cuenta de cuál es ese rasgo por el que elegiste a alguien, Harry. Entonces vos creés que la elegiste a esa persona porque es bella, porque es amable, porque es esto otro, pero con el tiempo, si sos sincero y empezás a mirar hacia adentro, fijate qué buscás en el otro, qué querés provocar en el otro, porque nosotros decimos desear lo que en realidad a veces no deseamos, y no sabemos qué deseamos inconscientemente. Entonces vos decís, yo quiero que me traten bien, quiero que me mimen, y yo te voy a decir, ¿y por qué entonces siempre generás climas de tensión? Si vos decís que querés paz, ¿por qué siempre hacés la pregunta inadecuada? ¿Por qué te metés en territorios que al otro le duelen? Porque hay algo en vos que no está deseando lo que vos me decís que deseás. Ese es el desconocimiento que yo te decía, que ciertas líneas psicológicas desconocen. Rolón, pero entonces yo lo que quiero saber es, ¿de alguna forma puedo manipular mi propia mente para decidir un poco de quién me quiero enamorar o que sea sana la persona a la cual mi próximo amor? ¿O para desenamorarme de alguien que no me hace bien? ¿Eso lo puedo manipular? Necesito la ayuda del terapeuta, pero ¿se puede? Se puede trabajar. O sea, no manipular de un modo justamente así tan voluntario y sencillo, pero sí se puede trabajar para decir, bueno, cuando vos trabajás en análisis y el paciente te dice, esta relación me está haciendo mal. Y vos decís, bueno, ¿pero por qué no la cortás? Porque me duele, porque estoy enamorado, porque me cuesta, porque tengo miedo, porque me asusta la soledad. O sea, ahí empezás a trabajar todos los temores. Por eso te digo, no es manipular, es trabajar para que vos lleves a esa persona un momento y digo, bueno, ¿sabes qué? Está bien, me va a doler estar solo. Me da miedo estar solo. Pero esto me lastima demasiado. O sea, y si no paso por la soledad, no voy a poder encontrar a alguien que no me lastime. Entonces, si fuera por mi temor a la soledad, por ejemplo, como rasgo, o sea, me agarro de cualquiera. Vos decís, a esta persona le viene bien cualquiera. Bueno, porque lo que no le viene bien es la soledad, a lo mejor. Entonces, para no estar sola o solo, se toma de lo primero que pasa. Bueno, eso también se trabaja para decir, mirá, no estás optando, no estás ejerciendo ningún tipo de elección, te estás aferrando desesperadamente a lo primero que pasa. Entonces, así te va. Entonces, me parece, son todas cosas que se pueden trabajar y al menos uno tiene que conocer, Andy, con el tiempo uno llega a conocer dónde le aprieta el zapato, ¿sí? Y en ese sentido, ¿te acordás cuando, mirá qué viejo me voy a poner, cuando el increíble Hall, cuando Bill Bixby decía, no soy yo cuando me enojo, no me haga enojar porque no soy yo cuando me enojo, porque se convertía en ese monstruo tremendo, ¿no? Con el enojo. Nosotros sabemos cuando sale de nosotros una parte monstruosa o terrorífica y tenemos la posibilidad de decir, bueno, pará, paro acá. Como quien dice, ¿viste? Hasta acá está bien, no tomo más, porque si no, ya no lo disfruto, ya me pongo en un... Uno tiene que conocer y decir, pará, paremos acá porque si no ya no estamos discutiendo. Voy a empezar a pelear y cuando peleo me pongo... No me gusta como soy cuando me enojo mal. Entonces, paremos acá. Uno tiene que ir conociendo estos aspectos para ir fortaleciendo vínculos más sanos. Excelente, Roland, me encanta. Vamos a ver si vuelvo al móvil uno, a ver si puede contestar la pregunta de Brimboto que le hicimos hace 20 minutos. Está pensando todavía. Sigue pensando. Me parece que está... La cuenta, la cuenta, por favor, amigo. Viste con el circulito de YouTube dando vueltas. Si estoy con una persona y salí a cenar y esa persona me pregunta a quién llevaría a cenar, le respondería a vos. O sea, por eso estamos acá. Le respondería eso. Y si no, a mí misma. A Andy. La paso muy bien conmigo. No, ¿se entendió la respuesta? Sí. Sí, pero yo digo, uy, me quedan 35 preguntas así. Primero lo que tengo que esperar. Y después lo que me contestó es como... No, le digo, te llevaría a vos, guiño. No, y ahí se ríe. Pero salí a un chabón y le decís que lo llevarías a Andy, ¿no entiendo? No, idioto. Escuchame. A la persona que me lo pregunte. Pero la onda es intimidad, ¿no? Llevarlo al telos. Es otro tipo de salida. Estamos viendo de aumentar la intimidad. El amor, el amor. El amor, Ebe. Claro, capaz que ya le conoces el pito a ese señor. ¡Ay! ¡Ay, para las perlas! Por eso mismo, ¿qué? ¿Está mal esa respuesta? Me pregunta, ¿a quién llevarías a cenar? A vos, Bebo. Le respondo. No, para mí malísima, pero bueno, es personal. En plan, nadie tiene una respuesta. ¿Vos tenés que aprobarme qué es lo que yo responda? ¿Cuál es el filtro acá? No, yo te estoy diciendo lo que he dicho para mí malísima. Bueno, escuchá, no, porque por algo estás... Bueno, voy a decir solo un rato más. Y ahora sí, el momento de la terapia gratis. Ella nunca hizo terapia y dice que Rolón no es terapeuta, pero el costo es que es al aire. La pregunta del día de Lizy para cerrar a Rolón. Hablale directo a él, a tu terapeuta, ¿eh? Hola, Gaby. Hola, Lizy. ¿Cómo va? Ahí venía escuchando a Andy en la radio y te estaba escuchando que recién hiciste tu columna y decía que el amor, ese patrón que yo elijo supuestamente, no lo puedo elegir, está. Y me venía a... Lo que sí puedo hacer es después, si quiero, con todas las otras características que tenga, hacer un vínculo sí o no. Lo que puedo elegir es seguir ese vínculo o no, no enamorarme. Y me pasa muchas veces cuando a veces me dicen, vos que elegiste ser una travesti, una trans. Y yo siempre les quiero decir, yo no elegí ser una trans. O sea, yo lo que elegí es cuándo iba a ser una mujer trans. Porque en ese momento necesitaba primero tener un trabajo, tener mi clientela para poder hacer, para poder tener, aunque sea, algo para llevar plata a mi casa. Y después digo, porque era otro momento, allá año 87, 89, cuando me hice las primeras Lolas. Entonces, elegir, yo no pude elegir, estaba en mí. Y en el amor me pasa lo mismo. Y siempre tengo dos cosas que decías. En todos mis novios siempre llega un momento que en las conversaciones me recuerdan a mi mamá en algo, todos. Y me gusta hacérselo saber, sos mi mamá, aunque sea para pelearme, pero me encanta hacérselo saber. Y si me gusta reconocer eso en ellos, ¿está mal? No, no está mal. O sea, es interesante que vos digas, bueno, me doy cuenta que elijo hombres que tienen un rasgo en común con mi mamá. Bueno, el punto es, si lo que tienen en común es la mirada tierna de tu madre, o la conducta agresiva de tu madre, si es que la hubiera tenido, son todos supuestos, por favor. Lo que quiero decir es esto, vos, si vos decís, mirá, sos mi mamá siempre para pelear. Claro. O a veces vos sentís, mirá, la verdad, te juro, vos me das un abrazo y yo me siento como cuando mi vieja me tranquilizaba. Eso. Es muy distinto, ¿entendés? Eso me pasa. ¿Por qué? Porque todos nos enamoramos de algo que tiene que ver con nuestra historia. Nadie se enamora de un modo totalmente aséptico y virginal. Todos estamos recorridos por una historia. Entonces, no está mal que tenga un rasgo de tu madre, de tu padre, de tu abuelo. No está mal. Es casi, te diría, inevitable el tema cuál es ese rasgo y de qué manera nos afecta, ¿entendés? Si es para protegerte y para darte ternura, bárbaro. También puede ser, mirá, sos como mi vieja, la pucha. Y yo te diría, bueno, manejalo de un modo mejor porque ahora la relación no es asimétrica. Hija-madre, ahora la relación es de par, es de pareja a pareja. Exactamente. Manejalo distinto porque aunque parezca a tu mamá, no lo es. Tiene este rasgo, pero con tu mamá había una asimetría. Acá hay una relación de paridad. Exacto. Excelente, Gabriel Rolón, el licenciado Gabriel Rolón. Como siempre, un placer, un gusto tenerte y me encanta charlar con vos de estos temas. No hice ninguna de las preguntas, pero próximamente la haremos. Próximamente la haremos. Te mando un abrazo, Rolón. Chau, Andy. Chau, chicos, chicas. Chau, Cass. Un abrazo luego. Hasta el juez que viene. Hasta luego. Bien, amigos. Chau. Se fue Rolón. Y nos vemos acá en Urbana Play. ¿Qué les parece este look? Este look.